Bueno, Yardi, finalmente estamos hablando quizás de la review más comentada o más pedida en esta cuarentena, ¿no? Sí, la verdad que se está hablando en todos lados y hay motivos por el cual esto esté pasando, justamente. Creo que está muy buena. Es hora de hablar, entonces. Ya que tanto nos la piden, no vamos a hacer menos y vamos a entregar. Buenas noches, Screamers, y bienvenidos a una nueva review. Después de tanto tiempo volvimos a las reviews. Mi nombre es Rodrigo Gilgueto y estoy con Yardi. ¿Cómo andas, Yardi? Todo tranquilo acá. Estamos con la cuarentena, haciendo lo que se puede, intentando traer la mayor cantidad de reviews. Nada, con la facu ocupado, pero acá, igual. Y como bien mencionamos en la cold open, hoy vamos a estar hablando, bueno, traemos las reviews después de la última que fue a principios de abril. Y vamos a hablar de una de las películas que más nos pidieron en la cuarentena. Sí, la verdad que la empecé, o sea, como que vos dijiste The Lodge una vez y a partir de ahí la empecé a ver en todos lados. Y bueno, la vimos y estamos acá. Es que desde que salió el torre en toda la internet, como que la gente la empezó a ver y nos empezaron a mandar mensajes como Y la van a hacer review, qué onda, la mencionaron en un momento. Y bueno, no queríamos ser menos y acá estamos con esta review después de mucho tiempo. Y bastante interesante esta película, por lo menos de mi parte. Sí, 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 comparto, comparto totalmente. Pero bueno, antes de entrar como 100% en opiniones personales, ¿querés dar vos la sinopsis de qué trata esta película? Para todo el que no sabe nada y recién hoy escuchas The Lodge. Dale, perfecto. Bueno, es una película que para entrar un poco capaz en ambiente o contexto es de los directores, creo, de Wood Nite Mami. No sé si alguien la habrá visto, pero bueno, es una peli donde básicamente la trama, todo lo que se propone es, bueno, The Lodge, Justamente es una cabaña en medio del bosque donde, bueno, dos chicos van a pasar las vacaciones, la navidad, a una cabaña con su padre y la nueva pareja de su padre. Pero su padre se vuelve por trabajo y los deja unos días a los tres solos. Y el elemento como, no sé, que se le pone en un inicio como de, bueno, película de terror es que la nueva novia del padre es una sobreviviente de una secta donde todo el resto terminó, se suicidaron. Como que ya te empieza a plantear desde el inicio un ambiente bastante turbio, por lo menos. Como que desde un inicio que empieza a prometer, está bueno. Completamente. No solo no se llevan bien tanto los hijos con su futura madrastra, sino que este pequeño detalle de que la futura madrastra fue parte de una secta que se suicidaron todos excepto ella. Ya te deja más o menos el panorama de lo que se viene, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, como bien decís, es de los directores y escritores de Wood Nite Mami, que se llaman Severin Fiala y Verónica Franz, la película se estrenó, o sea, en festivales desde principios de 2019. O sea, en el festival de Sundance se estrenó en enero de 2019. Y fue pasando por varios festivales, por distintos festivales a lo largo de todo el mundo, cosechando bastantes críticas positivas y buenos comentarios, y recién a finales del 2019, principios de enero, como que salió al público, al público general en cines, por así decirlo, porque no en todos los países se estrenó. Sí, no sé, acá se estrenó. Y ahora en esta cuarentena, no, acá no se estrenó. Obviamente acá no es tan buena la distribución, y encima las películas de terror no todas las aceptan, así que un saludo de vuelta a nuestras amigas las distribuidoras. Pero bueno, acá no se estrenó, como en varios países de Latinoamérica, que no llegó a estrenarse, y recién ahora, en cuarentena, en abril, si mal no recuerdo, se lanzó el torrent en internet. Así que ahí toda la gente que no la había podido ver, la vio, incluidos nosotros. Bueno, y además de los directores, ¿qué podemos decir del elenco? La madrastra, que es la actriz principal, es Riley Hughes. Hughes creo que es el apellido, perdonen por mi pronunciación del inglés en apellidos particulares, que para los que les gusta el terror, actúen It Comes at Night, una peli que está en Netflix, aprovechen para el que la quiera ver, también de un terror muy psicológico, bastante lenta, pero en la cual la tensión va creciendo minuto a minuto, y para los que no vieron esa película y quieren tener una idea más de esta actriz, también actuó en Mad Max, como una de las chicas que liberaban del... no me sale el nombre ahora, pero bueno, una de las esposas del dictador de la tierra de Mad Max. Los hijos también, tenemos por un lado a Jaden Martell, que es quien actuó de Bill en It, Bill joven, obviamente, en la remake de It, ahora en 2017, y Leah McHugh, que es bastante nueva, estuve investigando y no tiene muchas películas en su haber, ninguna como muy conocida como para mencionar en este momento. Y por último, tiene pequeñas apariciones de Richard Armitage, que actuó en El Hobbit, y de Alicia Silverstone, pequeñito detalle ahí en primera escena, aparece Alicia Silverstone, que no aparece en los trailers, y es como, ah, qué interesante sorpresa, ¿no? Sí, yo la vi inmediatamente y dije, Clules, me acordé, me agarraron flashbacks de la adolescencia, me acuerdo en Sony Spin, no sé, me acordé, me vino los flashbacks, y me hizo entrar en empatía con la película muy al toque por eso. Es que sí, totalmente, ver una cara reconocida como en Clules, o como Batichica de Batman y Robin, por más mala que sea, pero me acordé también inmediatamente de esas dos películas en particular, es como, estoy mirando algo que no sé qué esperar, pero como que me trae una cara conocida esto. Y fue bueno, en mi opinión. Sí, la verdad que sí, es como que te va metiendo esas cosas, a veces, bueno, como justo es de compasión de Hunt un poco, ¿no? Que vemos a Emma Roberts al principio, y aunque no se trate tanto de la persona que vemos al toque, te ayuda a ambientarte un montón. Por supuesto eso. Y bueno, ya que más o menos dimos un panorama, y aquel que no la vio tiene la oportunidad de hacer pausa, poner pausa, ver la película y después volver a la review, y el que ya la vio ya sabe de qué trata. ¿Qué te pareció, Yardi? Sin entrar en spoilers todavía. Sí, sí. Tenés la palabra. Bueno, nada, que justamente esta película es medio como de la onda Midsommar, The Lighthouse, y bueno, Hereditary. Y que, bueno, Iván y Hereditary no tanto, más Midsommar puntual como un ejemplo que veo sintiendo, que es como estas películas que en vez de concentrarse, bueno, hacerte jumpscares, asustarte todo el tiempo, estar queriéndote hacer saltar de la silla, es más como una cuestión de que son películas que te dejan angustiado y al borde del asiento, y logran como hacerte que te quedes con mucha angustia, y la sostienen de principio a fin. Y la verdad que The Lodge es una película que lo logró hacer muy bien hasta el final. Hubo momentos donde dudé, como dije, bueno, acá capaz se van a equivocar, y me sorprendieron para bien, y la fueron llevando hasta el final y perfecto, la verdad que muy sólido. Terror psicológico, es un buen ejemplo del terror psicológico que empezó a cobrar importancia en esta década, por así decirlo, y sí, te lo mantiene y maneja la ansiedad de una manera que la va incrementando, en otros momentos te la deja plana la ansiedad, pero siempre al borde del asiento, viendo qué va a pasar y en qué momento va a explotar todo. Es como el famoso drop the beat en las canciones electrónicas y todo eso, donde estás esperando, esperando que pase, y en algún momento llega el quiebre. Y esta película, yo también estoy de acuerdo. A lo largo de la peli estuve muy atento, muy metido, y es lo que quería con esta película. Podemos después ser más detallistas en el momento de spoilers, de detalles que no me gustaron, o ciertos agujeros quizás en el guión, pero la película de por sí me interesó mucho. Y algo que justo mencioné como algo malo, pero que también quiero decir como que es algo bueno, desde la primera escena hay una atención al detalle, a la imagen visual, el cuento visualmente dicho, o sea, cómo te lo van relatando, la narrativa visual, ahí está, ahí lo dije bien. Muy interesante, desde la primera escena son posiciones de cámara, detalles que hacen los actores, y no tanto en el diálogo, sino en sus acciones, que me parecen muy, muy buenos. Sí, sí, sí. Es como que había cositas que ya desde el principio que me venían incomodando y haciendo pensar, bueno, esto está teniendo un giro... O sea, como que ya desde bien al arranque, escenas que no pasaban nada, pero que ya estaban contadas de un modo que te venían como adentrando poco a poco y metiendo en lo que iba a ser todo. Sí, y por ejemplo, algo que no es un spoiler, pero mínimo porque no influye tanto, pero que no veas desde el primer momento la cara de la futura madrastra, es decir, de la novia del padre, que tarde, qué sé yo, 15 minutos, 20 de la película hasta que te lo muestran, y de una manera tan natural, cuando no te la presentaron, me gustó mucho porque era como, ok, ¿quién es? ¿qué está pasando? Por más que haya visto el tráiler, pero era como, ¿por qué no me la están mostrando desde un principio? Y creo que eso era una... te querían generar una incomodidad, tal vez incluso ponerte en el lugar, en la posición de los hijos, de una extraña justamente es ella. Y después, en la vuelta de tuerca, cuando te la muestran por primera vez en el auto, de una manera tan natural y sencilla, de nada de música, de nada de relación, sinceramente que ella se da vuelta, es como, ok, yo me esperaba algo más, y es una extraña, pero al mismo tiempo se me presenta de manera tan familiar, y son esos momentos de incomodidad, de algo no está bien. Algo que me gustó mucho, ya voy a entrar después en actuaciones, y eso, pero primero, en la ambientación. La ambientación fue muy favorable, la idea de justamente, del frío, de la nieve, de encerrados, no de estar encerrados, por así decirlo, en un hotel resort, o algo por el estilo, sino estar encerrados en un lugar frío y inhóspito, influyó mucho para mí, y fue una buena decisión de por sí. Porque podés encerrar de muchas maneras a tus personajes, desde en un bosque, la situación puede ser variada, pero la decisión de hacerlo en un lugar de nieve, de frío, era importante. Me pareció muy buena. Es como que logra justificarse en medio lo que está pasando bastante bien, la verdad. No es como esas que decís, bueno, ¿por qué no hace algo antes? No sé qué. Es como que está bastante justificado todo lo que pasa en la película en ese aspecto. Claro. Y algo que también me gustó, que ahora sí, ya más en la parte técnica, de actuaciones, claramente la actriz principal, Riley Kioff, vuelvo a pedir perdón si ese no es como se pronuncia el apellido, pero estupenda. La madrastra, la futura madrastra es genial, la verdad, de lo mejorcito y claramente se carga todo el equipo al hombro y dice, vamos por acá muchachos, vamos a seguir este camino y le sale genial. Me metí completamente en cómo lo actuaba. Sí, la verdad que en todo lo que es el aspecto de actuación estuvo muy bien, solo hubo un pequeño diálogo en un momento de la película que me hizo sentir como, como Chesto, es re raro, como un diálogo re simple, tipo, antes de comer, en un momento que iban a juntarse con la madrastra y todo ahí, que del hijo con el padre que dije como, Chesto, se me hizo acordar a un meme, tipo, más que a un diálogo medio... Pero no es una relación natural de familia. salió medio raro, pero nada, después de eso, la verdad que si bien ella justamente se lleva a la película, también los demás logran siempre bancársela también. Sí, los hijos le hacen buen frente, más para ser actores jóvenes y todo, completamente. Quizás mi mayor crítica está en el padre, ahora no voy a entrar en spoilers, no tanto en el actor, en Richard Armitage, sino en el padre como personaje, pero eso voy a entrar cuando entremos en spoilers y suena la campana, voy a explicarlo un poquito más. Pero de por sí, el trío de tanto la madrastra como los dos hijos que se quedan en la cabaña justamente, en The Lodge, bien, se mantienen bien. Sí, sí. Y bueno, para los que les interesa ver un poquito de referencias o de inspiraciones, Shardy, estoy seguro que no me vas a poder decir que no, toma mucha inspiración de The Shining. Hay hasta tomas donde hay cierta semejanza entre la madrastra y Jack Torrance barra Jack Nicholson y hay una inspiración en algún sentido en este caso para mí. Sí, sí. Y también, bueno, medio todo lo que es el viaje hacia la cabaña lo sentí, medio que me hizo acordar a eso. No sé por qué. Sí, a los créditos iniciales de The Shining. Sí, sí, totalmente. Y si podemos hacer alguna que otra referencia, creo yo quizás que hay un poquito de semejanza, vos que bien lo mencionaste, Hereditary. Sí, también, también que bueno, medio que está apareciendo este elemento narrativo que ya lo justo lo vi mucho en muy poco tiempo que es todo este elemento de hacer una casita chiquitita con los personajes adentro de la casita chiquitita y eso después aparece en la película que es como, es interesante pero justo lo vi tan seguido que ahora digo, che, qué onda, por qué les pintó a todos al mismo tiempo, ¿no? Pero la verdad que está bueno. Totalmente. Opino lo mismo que vos, cierto aspecto o elemento como de turbiedad le agrega a la situación ver como a los personajes o representaciones suyas en miniatura pero es verdad, al verlo tantas veces o por lo menos tan seguido en este último tiempo es como que se está volviendo una, no te digo no me gusta pero es como, bueno, podemos empezar a cortarlo un poquito, ya entendimos que acá nos están contando la historia, no sean vagos, cuéntemelo de otra manera. Creo que quizás ese es el elemento que más se menciona de la comparativa con Hereditary pero después ¿qué ibas a decir? Sí, que después, bueno, hay una referencia, bueno, que es explícita totalmente a The Thing de John Carpenter, ahora mismo la ven en la televisión y bueno, y hay como también un poco de situación compartida con la película, la situación de, bueno, estar encerrado en nieve. Y de no conocer completamente a tus compañeros por así decirlo, en cierre. Sí, justamente, justamente el tema de que tu compañero puede ser alguien que no crees. Y después, por último, una referencia que no sé si está en referencia es más como que a mí me hizo acordar muchísimo, me hizo acordar bastante, igual no lo voy a explicar por qué, porque capaz eso ya es más para spoilers, pero me hizo acordar a Beards de Hitchcock, o sea, pájaros, la película de pájaros. Ahora, tal vez en spoilers me puedes explicar un poquito más, profundizar, porque yo realmente todavía no le encuentro la referencia, pero me gusta que traigamos a Hitchcock a la mesa. Y yo también de reeditaría algo que quería mencionar, pero no pensé que lleguemos a pasar a otra película. Obviamente, la relación rota entre dos generaciones, entre la madre y sus hijos, por así decirlo, también está bastante como similar, cierta similitud hay claramente en ambos casos, hay como cierto odio o desdén desde ambos lados, viste, en las dos películas. Y eso me pareció otra similitud que comparte, interesante también. Ojo que igual leí varios comentarios como de gente que no estaba contento de que haya tomado como referencias a The Shining o a The Thing, viste, como te querés posicionar entre los grandes, es como muy arriesgado, viste, como quién sos. Hay muchos comentarios de ese estilo. Sí, pero para mí esos son como más un abrazo, una cuestión de cariño de que estamos compartiendo el mismo mundo nomás y es reconocimiento. No creo que la gente lo haga para hacerse autobombo tampoco. Creo que la gente que critica eso es medio un poco tal vez snob, a viste. Ya está, lo dijimos, así están las cosas. Pero bueno, creo que a partir de esto ya dijimos como muchas cosas que queremos mencionar en spoilers porque esta es una peli para hablar con spoilers y analizar, seamos realistas. Así que que suene la campana, a partir de ahora si querés saber más mirá la película porque hay mucho para hablar y comparar, etcétera, etcétera. Y si ya la viste seguí escuchando porque se viene la parte con spoilers. Yardi, quiero que lo primero que me cuentes es tu referencia con los pájaros, por favor. Bueno, la primera, eso justamente, la película medio que todo al principio lo que justamente te empieza a direccionar a partir del suicidio de Alicia Silverstone y todo, que justo cuando se suicida dice lo de la tormenta y todo lo que se viene, ¿no? como que te va todo el tiempo tirando, tirando. Y yo, bueno, Beards justamente es como que, bueno, una interpretación también, es como que, como si toda esta bandada de pájaros fuera toda la violencia de toda la cuestión de la madre queriendo como proteger a su hijo de que no esté con otra mujer en el caso de Hitchcock y acá es como, yo sentí que era como toda una cuestión, gran parte de la película hasta muy, hasta, bueno, final, medio final, yo pensaba que era una cuestión sobrenatural de la madre que justamente toda esta cuestión de, ah, no se puede ir al cielo porque se suicidó, que se quedó, yo pensé que era toda la furia de la ex esposa queriendo vengarse y viendo y observando desde toda la casa como un ser omnipresente de una manera también está cumpliendo medio ese mismo rol que lo que era la representación de lo que yo entendí, de lo que yo entendí de pájaros de Hitchcock sentía todo el tiempo una sed de venganza como una observación a los personajes como con con mucha maldad estuvo estuvo muy bien hecho eso, como que esa distracción yo me quedé ahí en la película hasta que me dijeron explícitamente no, te estabas confundiendo. Sí, mira, no lo había pensado de esa manera y es muy interesante porque es cierto hasta cierto punto de como la interpreté yo y todo o sea, la religión está presentísima desde la primera escena desde la primera escena que ves una cruz entonces y obviamente toda esa referencia a el suicidio no te lleva al cielo yo no lo había interpretado como la madre está presente pero es verdad hay cierta idea de como los elementos en contra tuyo que se puede interpretar así como de la venganza a ver, claramente yo lo voy a decir acá es algo completamente personal pero el personaje más bueno de toda la película justamente es la madrastra pobre que por fuera de todo su salud mental y cómo estaba y todo los pendejos son eran una mierda otra de esas películas que es para no tengas chicos básicamente porque eran una mierda y en cierta manera el padre también una mierda en dejarla con los hijos ahora voy a profundizar en eso porque me pareció el peor personaje de todos como personaje y la madre el suicidio claramente lo hace para echarle la culpa o sea, los nenes lo tomaron al toque es su culpa vos hiciste que mi mamá se muera pero es una decisión de la madre y claramente lo hace a propósito y para generar culpa en sus hijos en su marido y entonces entiendo esa idea que referís como de te voy a hacer mal a vos vos a esta nueva mujer te quiero hacer sufrir y me gusta como lo interpretaste no lo había visto de esa manera y puede ser sí, sí o sea, fue justo lo sentí así pero obviamente que justamente esto de la peli puede entrar en muchas perspectivas distintas y todas cuadran hasta que bueno hasta que el final es el final y bueno algo que quería profundizar de lo que traje antes que hablaba de cómo ciertos detalles en acciones en cámara en todo el elemento de fuera de campo y todo que cómo están pensadas de por sí que me parecen muy interesantes y eso creo que es lo que más aprecio de toda la película no sé, detalles por ejemplo obvios como que cuando Alicia Silverstone la madre se suicida se saca la cruz o sea, como buen personaje religioso me pareció correcto o sea, que te saques la cruz porque estás cometiendo un pecado básicamente para tu religión me pareció muy bien además de que fue completamente inesperado que saque el arma de repente yo pensé que se iba a envenenar con el vino o algo así y sacó el arma de repente es que sí fue como todo de repente la cruz mancha de sangre bien simbólico y después detalles más mínimos que obviamente tal vez en una primera mirada no te das cuenta yo como estaba atento desde ese momento desde la pistola como que quise darle una atención principal a los momentos religiosos no sé, cuando llegan a la cabaña que comen por primera vez que la hija reza antes de comer se escucha una de las maderas que está en el fuego quebrándose se escucha un crack pero justo está la toma en un primer plano de la madrastra entonces como que rezan y se escucha el crack y es como el primer quiebre dentro de esta idea de la religión volviéndote a entrar de manera violenta dentro de vos y me pareció muy inteligente esos detalles mínimos como un ruido y fue justo entonces dije esto está todo pensado tal vez yo te lo estoy sobreanalizando pero en ese momento que le quise prestar atención como también al cuadro de la virgen como la cruz y todo me parece muy interesante si es de lo que más aplaudo de la película si la verdad que no había tampoco dado ojo viste vos estás leyendo también otra cosa que yo no me había dado cuenta pero que me parece que también es verdad es increíble justamente como bueno todo lo que se plantea del estrés postraumático y todo el desarrollo del personaje es muy interesante la verdad que no lo había visto así claro cada uno tuvo su mirada particular yo me quise enfocar no sé por qué en todo el tema de la religión y fue muy interesante o sea podríamos hacer un análisis profundo de escenas así como miren chicos ver esto qué sé yo para YouTube quizás posiblemente no se sabe pero por fuera de eso vos le diste la análisis de la madre omnipresente que también me gustó mucho pero sí claramente hay una atención y un cuidado muy muy bueno yo la verdad no vi Good Night Mommy pero me dieron ganas de verla a partir de esto sí yo había visto partes y la tengo en la lista porque la quiero ver completa algún día también y así que bueno algo que ahora ahora le voy a pegar un poquito ya le estuve alabando bastante voy a agarrar el bate de béisbol y le voy a pegar un poco y voy a entrar por el padre el peor personaje de todos que quizás es el agujero dentro de la idea de trama más grande que encuentro que es hermano vos sabes que tu futura mujer y tus hijos no se llevan bien no los podés dejar aislados por 10 días o sea ¿qué te pasa? eso me pareció lo más poco realista justamente como vos decís de la conversación qué sé yo tal vez el padre era un pelotudo y ahora me estoy dando cuenta pero en ese momento como vos decís de la conversación en Día de Gracias que era rara eso lo sentí raro como no es lo que haría una persona en ese momento qué sé yo o tenés que ser muy boludo sí yo creo que el personaje del padre sí era como ese clásico boludo que no escucha realmente y simplemente quiere que se lleven bien y dice bueno listo ya fue y es como que medio que ignora un poco y capaz un poco está un poco dramatizado justamente un personaje no sé no sé si hay gente que llega a ese nivel de verudez pero hay gente que le pegan el palo a eso también y creo que eso fue como lo más a grosso modo que encuentro que no me gustó esas decisiones que tomaba el padre o por ejemplo también relacionado con él cuando no tenían más los celulares que no tenían más batería pendejos de mierda ya dicho perdón me enojé con eso pero que la hija seguía hablando con el padre qué sé yo nunca vas a preguntar por tu futura esposa decir che me la pasás qué le vas a decir 27 veces le vas a decir no no puedo atender ahora está dormida en un momento te tiene que sonar raro que hace 5 días no le hablás creo que esas situaciones viste como que hasta cierto punto se deshicieron bien de los celulares pero después fue como ah no ella sí lo tenía y fue como ahí me abrió todo el panorama y empecé a ver y dije este es un boludo y que le disparen en cierta manera me pareció a partir de todo esto sí creo que todos tenían el final merecido menos ella sí podrían haber agarrado la última escena viste que queda el arma ahí porque ella les va a poner la cinta yo dije ahora uno agarra no termina así uno agarra y le dispara o algo así uno de los nenes pero terminó así abierto creo que fue lo que más escuché que a mucha gente no le gustó ese final sí fue te deja con con medio como un mal sabor en la boca pero yo porque a ver empaticé bastante la verdad que la construcción de los personajes fue bastante como distinta a lo que uno se espera o sea como que los los chicos que son como ay los pobrecitos se les murió la mamá terminan siendo el villano de la película y la hija de una secta todo bla bla es como que al principio yo estaba desconfiando y termina siendo re buena es un amor y como la y la quiebran y la quiebran y la quiebran y llega a ese punto y es verdad y ya está en ese punto que más puede hacer o sea es una persona totalmente desestabilizada que sufrió un montón y y se fue de mambo todo y bueno la verdad yo siento que es un final eh merecido al menos para los niños a pesar de que es medio barca decirlo pero la verdad es como que bueno ya fue jodense pendejos es que sí lo que creo que mucho no le gustó fue esta idea que a pesar de todo en el final hasta cierto punto por más que es correcto lo que vos decís la verdadera víctima es ella te lo termina mostrando como pobres chicos viste sí sí igual es como que en realidad te los muestra como eso son unos chicos que se pusieron en el rol de ser malos de lastimar lastimar y de la nada se le fue las manos y se asustaron y vacilaron no eran unas personas llenas de maldad pero la verdad es que se fueron recontra el carajo y el castigo que recibieron también se fue de las manos obviamente pero no es que eran unos psicópatas pero se fueron jugando bastante cerca de esa línea claro es una película que se va de las manos en todo sentido sí sí pero como bien mencionás algo que sí también aplaudo o reconozco por así decirlo es como trata el tema o sea te pone un ojo sobre el tema de la salud mental sí totalmente a mí me hizo acordar la invitation un poco con todo eso con cómo ella vivía el duelo iba reviviendo todas las cosas ahí en la película como no sé me hizo acordar un poco claro el estrés postraumático las alucinaciones porque hay ciertos momentos que si esto realmente lo vio lo prepararon los chicos o está alucinando como no sé todos los angelitos en la nieve viste o la casa cuando ella se va caminando que encuentra una casa vacía y sí toca el trauma de una manera bastante respetuosa no es como ah mirala loca esta lo cual es correcto me parece genial y por lo menos te deja pensando en eso che no es para tratar a la ligera sí con las cosas que vivió este personaje supuestamente o sea dentro de lo que te cuenta la narrativa justamente es un personaje que sufrió un montón y está está bastante bien construido todo el padecimiento que está pasando cómo lo está lidiando la verdad que está bastante mejor construido que muchas otras películas que hablan un poco sobre estos temas sí y creo que la mayor lección que sacamos de esta película es no dejes a tu novia que salió de una secta diez días con tus hijos y que no se llevan sí totalmente pero bueno por fuera de todo esto y quizás se pueda hablar mucho más pero pero tampoco para hacerle un episodio entero y de todo eso un episodio largo ¿cuál sería tu puntaje Yard? y yo quiero rescatar unos puntos no más pero justamente con con todo esto de la multiplicidad de cómo se puede ver la película desde como yo decía con la madre desde lo que vos decías con la religión desde también leerlo desde la salud mental y este si está loca o si es todo paranormal desde desde el limbo como Lost que no sé ya están muertos o no esta película tiene un montón de posibilidades para leerse y eso es lo que más me gustó realmente y los únicos puntos flojos fue capaz al principio la cuestión justamente bueno esto del cierto verosimil que a veces se rompió lo que más me pareció raro fue cómo encontraron un video tipo pound footage más o menos como de de toda la secta como si alguien eso como si estaría en la red un video todo returbio grabado tipo de gente muerta eso me pareció como medio nada que ver y eso fue lo único así como malo pero la verdad es que el resto de la película me generó efectos y eso significa que fue una buena película para mí yo le pongo le quisiera por un 8.50 o sea o un 9 estoy medio ahí bueno mientras yo comento mi puntaje vos decidí para qué lado te inclinas o sea no jugamos con 50 en los puntajes personales así que un 8 un 9 para qué lado va yo es verdad no mencionamos lo del limbo y eso que me pareció muy interesante cuando lo traen en la película dije ok vamos a ir por ese lado completamente inesperado pero estoy para meterme al 100% así que me gustó ese como plot twist ese giro de tuerca por así decirle y me gustó me gustó creo que mi mayor crítica es a ese giro de personajes esas decisiones de personajes que claramente o por lo menos un gran porcentaje de gente con todas excepciones no lo harían estoy hablando del padre y eso es lo que llevarían a este punto esta crisis pero por fuera de eso me gustó son lindas actuaciones una buena atmósfera genera en el lugar y todo yo le pongo un 8 a mí me gustó estoy conforme y se puede seguir hablando pero para cerrarlo acá yo estoy para un 8 yo creo que justo recién leí una cosa que es verdad que me acordé que en un momento yo sentí ver a alguien atrás de la ventana y un montón de detalles que se me empezaron a acordar así que nada me gusta más y cada vez que pienso más en la peli me está gustando más hay cosas que están mal obviamente pero que no me hacen salirme en ningún momento así que le voy a poner un 9 porque la verdad es que me gustó y ahora que estoy leyendo eso de nuevo me gustó más perfecto entonces 8 y 9 queda claramente en un 17 o sea 8 y 50 se sube siempre queda en 9 en este caso no vota Fer porque después de varios problemas es más nosotros tuvimos problemas de internet pero Fer está con problemas peores gracias a Fivertel vos destruiste esta familia esta es la familia que destruiste pero entonces queda en 9 gran puntaje creo que el mejor puntaje hasta ahora que dimos en reviews del 2020 si la verdad que creo que si va para los premios así que si total total no sabemos que se va a venir justamente este año cuantas películas más de terror van a salir así que pica fuerte en punta esto y es para ver más de una vez claramente y encontrar todos estos detalles o analizarla desde otro lugar si totalmente me dan ganas de hacer como un video de The Lodge y la religión para quizás subir a nuestro canal de YouTube y ahora que tenemos un poquito más de tiempo quizás lo veremos veremos pero bueno un 9 es un gran puntaje y vamos a los mensajes parroquiales de siempre válgala ya que estamos en contexto totalmente estamos en redes sociales estamos en Facebook recuperamos Twitter un aplauso que recuperamos Twitter y también nos pueden seguir ahí y en Instagram todos con bajo Scream Queens Pod arroba Scream Queens Pod de Podcast para escucharnos no sabemos de donde nos están escuchando ahora así que vamos a decir todos los reproductores nos escuchan en Spotify Apple Podcast Anchor y en YouTube nuestro canal de YouTube que ahí nos encuentran como Doppel Producciones más les vale seguirnos no es una amenaza pero más les vale y también tenemos Twitch como Doppel Producciones donde Yardy está jugando juegos de terror está con el Bendy y está piola qué sé yo para ver jugar está muy piola yo lo veo jugar a Yardy y me entretiene mucho así que también nos pueden seguir ahí y creo que eso es todo ¿no? sí, estamos cerrando la verdad que me gustó mucho esta peli de nuevo eso y nada buenas noches a los Screamers y un saludito así es así que tenemos para más reviews tenemos un episodio de Fun Footage viniéndose pronto así que estén atentos porque la cuarentena no nos para ya buenas noches Screamers para noticias para noticias para noticias